Identificación de la tuna arcoiris de El Santuario del Adulto Mayor La estudiantina está cantando, toda la gente es muy feliz Porque cantamos canciones lindas, para gente linda en mi país La estudiantina está cantando, toda la gente es muy feliz Porque cantamos canciones lindas, para gente linda en mi país Cantemos todos en este día, con entusiasmo a nuestra región La estudiantina en el Santuario, que le cantamos con gran amor Cantemos todos en este día, con entusiasmo a nuestra región La estudiantina en el Santuario, que le cantamos con gran amor No despedimos en este día, dándole a ustedes un gran adiós Cantando siempre una alegría, cantando siempre un gran amor Cantemos siempre un gran amor Cantemos todos en este día, con entusiasmo a nuestra región La estudiantina en el Santuario, que le cantamos con gran amor Cantemos todos en este día, con entusiasmo a nuestra región La estudiantina en el Santuario, que le cantamos con gran amor